de verdad super encantada como siempre de estar aquí con ustedes, de poder compartir este tema de hoy que habla de la proactividad. Si me permiten por favor compartir pantalla donde dice Sachenka Calzadilla, realmente este es un tema que nos atañe a todos, que afecta a todas las áreas de nuestra vida porque tiene que ver mucho con lo que es, cómo yo gestiono, cómo yo veo las cosas, cómo yo las interpreto. Nuestra actitud muchas veces define todo, todo lo que hacemos. Entonces, bueno, vamos a compartir pantalla para iniciar este tema de hoy, que es un tema hermosísimo porque no solo impacta lo que es el área de ventas, por supuesto nosotros estamos orientando esta charla hacia el área de ventas, pero es algo que está dentro de nosotros, nuestra actitud forma parte del día a día, es algo que nosotros todos los días lo vamos a aplicar en todas las decisiones que tomamos, en la manera como vemos las cosas, en cómo interpretamos lo que nos pasa, porque muchas veces nos ocurren cosas, ¿verdad? Siempre vamos a tener dificultades, siempre vamos a tener situaciones y tenemos que saber qué decisiones tomar, cómo verlas, cómo manejar el tiempo, cómo manejar mi dinero, cómo hacer más productivo mi negocio, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la actitud, con la manera como vemos las cosas. Entonces, fíjense, aquí hay un pensamiento que a mí me encanta y lo uso muchísimo, sé que lo, en varias ocasiones lo he traído a colación de la señora Marilyn Ferguson, que dice, nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia una puerta del cambio que solo se puede abrir desde adentro. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros somos responsables, somos los únicos que podemos generar cambios en nosotros y a veces nos enfocamos en tratar de cambiar a los demás y decimos que esta persona, es que es fulanito, es que fíjate cómo hace las cosas, pero allí yo no tengo mucha influencia porque solo puedo cambiar yo, no puedo intentar cambiar a otros, ¿ok? Eso es importante que lo sé. ¿Y con qué tiene que ver la proactividad? Proactividad tiene que ver con dar el primer paso, con tomar la iniciativa de las cosas, ¿verdad? Significa que nosotros somos responsables de nuestras propias vidas, de nuestra conducta, de la manera como tomamos las decisiones y no de las condiciones que tengo afuera. A veces nos preocupamos mucho por las condiciones que tengo afuera y dejo que eso me invada, dejo que eso tenga una influencia en la manera en la que yo actúo. Y realmente la manera como yo actúo solo depende de mí, son mis decisiones. Entonces yo tengo el poder de tomar la iniciativa, ¿ok? Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. ¿Qué hago cuando yo tengo una duda y estoy así como esa chica? ¿Qué hago? Realmente en el negocio de ventas se presentan muchas dudas a veces. A veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué pensar. Entonces cuando yo tengo una duda, siempre digo que uno debe aclarar las situaciones de una manera precisa. Entonces yo te pregunto, ¿qué hace? A ver, pueden escribirlo allí en el chat. ¿Qué hago? ¿Guardó silencio? ¿Espero a que me llamen, a que me digan? ¿Me quedo esperando a que alguien me llame y me informe, a que alguien me llame y me diga? ¿O hago como Lorena? Pregunto, llamo o escribo. Si yo tomo la iniciativa y hago una pregunta, les garantizo que eso les va a dar tranquilidad porque ya van a tener una respuesta. Sí, señor, buscar una respuesta en ello. Porque nosotros, nuestro cerebro necesita tener respuesta de todo. Por eso siempre está trabajando, siempre está creando. Y cuando yo no tengo una respuesta, ¿qué pasa con mi cerebro? Empiezo a imaginarme cosas, empiezo a ponerle nombre a las cosas, a tomar decisiones en base a algo que yo me imaginé, algo que yo asumí. Entonces, no asumas, pregunta si tienes una duda. Si tienes una duda, aclara tu duda. ¿Y cómo se hace eso? Buscando información, preguntando, llamando o escribiéndole a la persona involucrada. O si la puedo ver personalmente, la cito. Nos tomamos un café. Es que yo tengo una duda y quiero conversar contigo. ¿Verdad? Y también tenemos este medio online que acerca las distancias, que acerca las fronteras que tenemos a nivel físico, ¿verdad? Entonces, no supongas como en los cuatro acuerdos, tal cual. Así es. No debemos suponer. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta frase que es muy importante. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Aquí estamos hablando de dos términos importantes que los quise poner en negrita, que es la iniciativa de la que acabamos de hablar. Y ahora vamos a hablar de la responsabilidad. La responsabilidad que también es muy importante. ¿Qué es la responsabilidad? A ver, vamos a escribir en el chat. Vamos a ver. La responsabilidad viene de la palabra responder y habilidad. Es una palabra compuesta de las dos palabras, de responder y habilidad. Entonces, la responsabilidad no es otra cosa que la habilidad que nosotros tenemos para elegir nuestra respuesta respuesta ante lo que nos sucede. Elegir nuestra respuesta. A veces estamos así, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? O tal vez lo haga. El tal vez está allí también. Puede ser que lo haga. Cuando tenemos una duda, ¿verdad? Y por eso estamos hablando de este tema tan importante. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la proactividad? Pues porque la proactividad requiere de tener iniciativa y tener, hacerme responsable, hacerme responsable de la manera como yo asumo, de la manera como yo tomo decisiones y eso es tu decisión, no la decisión de otros. Entonces, las personas que son proactivas saben, saben que tienen esa responsabilidad, ¿verdad? No le achacan a las circunstancias o a las otras personas lo que sucede en su vida. Porque es tu propia decisión, es tu propia elección consciente. Por eso tenemos nuestro cerebro que es capaz de tomar decisiones, de analizar, tenemos aquí nuestro hemisferio izquierdo que es el analítico y tenemos el hemisferio derecho que es capaz de crear. Entonces, nosotros tomamos las decisiones de manera consciente, no las hacemos por impulso, ¿verdad? Entonces, ¿y esto se basa en qué? Se basa en la manera en mi creencia, en mis valores, en cuáles son mis principios. En eso se va a basar la manera como yo decido, la manera como yo elijo conscientemente, ¿qué voy a decir? Si voy a decir que sí, si voy a decir que no, si voy a decir tal vez, ¿ok? Es nuestra decisión consciente o por omisión o darle poder a otras cosas para controlar nuestra vida. Pero ese poder no es de más nadie, ese poder es tuyo. Ese poder es tuyo, de ti que me estás escuchando. Quiero que sepas que tú tienes el poder de decidir qué es lo que vas a hacer en tu vida, ¿ok? Entonces, fíjense. Llevándolo a nuestra área de ventas. ¿De quién es la responsabilidad, por ejemplo, de hacer la lista de contactos? ¿Su líder tiene acceso al celular que ustedes tienen? ¿Conoce a las personas que ustedes tienen en su vida? No, ¿verdad? Tu líder no tiene acceso a tu celular. La única persona que puede hacer la lista de contactos eres tú. Tú eres la que sabes, a quién conoces, a quién tienes grabado en ese celular, quiénes son esas personas que están en mi vida. Y que yo por alguna razón las tengo en mis contactos. Por alguna razón yo conocí a alguien y tengo su número de teléfono. Entonces, esa lista no me la puede hacer mi líder. Esa lista la tengo que hacer yo. Esa lista la tengo que hacer yo. Esa responsabilidad es solo mía. ¿De quién es la responsabilidad de hacer las llamadas, los contactos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es tu líder que se tiene que sentar a llamar a las personas que tú quieres invitar? ¿O la responsabilidad es tuya? ¿Ok? Escriban allí en el chat. Yo aquí voy a hacer muchas preguntas para que ustedes se las lleven como reflexión. Para que ustedes sean proactivos y sepan que lo que ustedes hacen impacta su vida. ¿De quién es la responsabilidad de agendar esos espadas de salud y esas reuniones que son tan productivas para ustedes? De uno mismo. Sí, señor Rocío, así es. Cada persona tiene el poder de agarrar su teléfono y hacer la lista de contactos. Decir, voy a tomarme estas dos horas en la mañana para sentarme a llamar. Voy a llamar y de allí va a salir una agenda para mi espada de salud, para mis reuniones, para prospectar en frío. Para lo que sea que tú te hayas planificado y que tú sabes que te da resultados. Pero tú no tienes que esperar a que tu líder te diga. ¿Cuántos espadas de salud tienes programados? Dime, vamos a hacer una reunión. Muchas veces pasa eso. El líder anda allí detrás de la persona. Mira, vamos a hacer la reunión. Dime para cuándo. Vamos a llamar a tus contactos. Pero realmente, ¿de quién es la responsabilidad? Y aquí vamos a quitarnos con el corazón abierto. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, tiene el poder de realizar esas tres actividades que yo puse ahí. Que simplemente son tres actividades simples y es la manera como iniciamos nuestro negocio. Haciendo mi lista de contactos, haciendo llamadas, agendando reuniones, agendando espadas de salud. Que me van a permitir a mí potenciar mis resultados. Que van a permitir a mí llegar a más personas. Incluso poder obtener referidos. ¿Verdad? Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Y hay una diferencia. Pachenka, disculpa que quiero interrumpirte con algo rapidito, ¿no? Y esto es importante que la gente lo entiende. En esa misma manera, las compañías somos responsables de hacer las actividades de nosotros. ¿Y cómo somos responsables nosotros? Y tenemos, y me involucro rapidito, es de que pases allí. Y es sencillamente dándote las herramientas, dándote las promociones, dándote las ofertas, haciendo el telemarketing, trayendo a Sachenka, haciendo todos los cambios que tengamos que hacer para hacerlo. Entonces, cuando asumes la responsabilidad tuya, nosotros estamos asumiendo la de nosotros. Y eso es importante que la gente lo sepa. Nosotros no estamos de brazos cruzados. Aquí estamos todos buscando potencializar a cada uno de ustedes en que sean unas mejores personas. Ok, en que sean unos mejores líderes y que, por supuesto, puedan lograr cada una de sus metas. Quería tocar eso porque me parecía importante. Gracias, José Luis. Gracias, Sachenka. Yo quiero decirle a las chicas que están conectadas, que no solamente son las líderes, que ya son superiores, sino que gracias a esa idea genial de que estamos en el mes de la mujer, quisimos abrir esta sesión de entrenamiento por esta especialista que es Sachenka, para que todas las chicas de Leudín, aunque fueran nuevitas, pudieran tener acceso. Y yo creo que esa ha sido una idea muy grande y muy productiva, porque queremos compartir con todos. Y no importa en el nivel que tú te encuentres hoy, porque, como dicen los especialistas, uno no decide dónde nacer. Uno nace donde le toca, pero uno puede decidir dónde y cómo irse al otro plano. Igualmente, aquí en Leudín, no importa tus circunstancias, cómo tú entraste, en qué momento de tu vida te encuentras. Lo importante es que, aunque estés hoy inscribiéndote, aunque sea esta semana que estés recibiendo tu primera colección, tu primer pedido, aquí hay un camino grande y fructífero que recorrer, pero que tú acabas de hablar de algo muy puntual. ¿De quién va a ser la responsabilidad de tú avanzar en esta oportunidad que ya tienes en tus manos? Obviamente, José Luis lo está recalcando, la empresa te provee una plataforma increíble como son las capacitaciones. Tenemos un producto A número uno, garantizado, que funciona, que trabaja. Tenemos un plan de compensación para que tú lo disfrutes y te apoderes de él a lo que tú quieras hacer. Pero, obviamente, tiene que haber movimiento, tiene que haber acciones para eso pase. A veces es muy cómodo decir, no, yo entré, pero por culpa, por tal cosa, empezamos a buscar los pretextos, las excusas y a buscar culpables. No soy yo, yo entré, pero es que la persona que me reclutó, X, porque la líder que me tocó, si a mí me hubiese tocado con la líder Sonia o con la líder Lorena, yo hubiese avanzado, puede ser que, obviamente, eso cuente mucho, el líder que nos está siguiendo, nos está empujando. Pero para eso estamos aquí, con estas sesiones y que somos abiertos. Plan de compensación, capacitaciones de productos, arranque de semana para que arranques tu semana, todo lo que da. Tú lo puedes también hacer. Tú lo puedes hacer si realmente, fehacientemente, estás convencido de que lo que tienes en tu mano es poderoso. Lo que está en tu mano, esta oportunidad, es poderosa. Entonces, no les voy a contar ahorita mi historia, algunas de ustedes la conocen, o las que comenzamos hace muchos años atrás, que no teníamos ni el 70%, vaya, de las herramientas que hay hoy en día, de todas las facilidades que hay hoy en día. Y, sin embargo, lo hicimos y lo seguimos haciendo. Entonces, no busquemos pretextos, porque ahí está la responsabilidad de que hagas tu lista de contactos, de que hagas tus llamadas telefónicas, de que agendes ese par de salud si estás empezando en tu casa para presentarle esa oportunidad a tus conocidos. Y, por supuesto, hacer esas reuniones. Ahora, con esto no le quiero decir a mis queridas líderes que ya liberan la responsabilidad. Ustedes saben que mientras más seguimiento le hagamos a nuestra gente, más pendientes estemos de ella. Además, todas las personas somos diferentes. Hay unas más rápidas, hay unas más lentas. No quiere decir que las rápidas sean más buenas que las lentas. No, no, no. Hay personas lentas, pero, como dicen, lentas, pero seguras. Entonces, hay que atenderlas. Y si yo, mi meta es hacerme a un presidencial, me corresponde. Entonces, solamente quería aportar esto como la parte de la responsabilidad. Muchas gracias, señora Bessi. Muchas gracias, señor José Luis. Y por allí hay un dicho que aplicamos para los enamorados y dice, cuando uno quiere besar, busca la boca. Y realmente es así. Cuando yo quiero lograr algo, voy por ello. Voy hacia ello. Aquí estamos. Yo puse este ejemplo que aplica mucho a esa persona que puede estar comenzando, a esa persona que quiere adquirir un liderazgo. ¿Ok? Y para las líderes están estas responsabilidades, así como hacer esa lista de contactos, está hacer la lista de mi gente, la gente que está en mi equipo, mis compañeras, las personas a las que yo tengo que atender. Entonces, yo también, como líder, tengo que hacer llamadas de seguimiento, tengo que acompañar en esos espadas de salud y esas reuniones a las personas que están comenzando, ¿verdad? Para que después puedan hacerlas por sí mismas y hacerlas solas. Mi responsabilidad como líder es acompañar a todas esas personas que están conmigo y que me ayudan también a construir mi cheque y yo las ayudo a ellas a cumplir el suyo, porque es un trabajo en equipo. Cuando nos hacemos responsables, ¿verdad? Ahora vamos a lograr muchas cosas, porque si cada quien hace lo que tiene que hacer, déjenme decirles que el cielo es el límite. ¿Ok? Porque cada uno de nosotros tiene una responsabilidad distinta. Si cada uno de nosotros cumple con su responsabilidad, los resultados se van a ver, los resultados se van a obtener, porque los resultados se van a obtener y se van a ver en un tiempo prudencial. Porque vamos a ver, fíjense, en programación neurolingüística se dice que no existen consecuencias, sino resultados de lo que yo hago. Todo es un resultado. Lo que yo hago va a ser bueno para mí o lo contrario. Entonces, veamos, ¿cómo es una persona proactiva y cómo es una persona reactiva? Una persona, esa persona que yo digo, no, yo voy a esperar a que me llame. Esa persona es reactiva. Es una persona que está esperando que alguien haga algo para ella después reaccionar. La persona proactiva no espera eso. La persona proactiva lleva su propio clima. Es una persona que se levanta en la mañana con una buena actitud, se maquilla, dice, yo hoy voy a tener un buen día y salgo con esa energía. Llevo mi propio clima encima. Así como la, no sé si alguien ha visto la caricatura de la pantera rosa, que a veces anda con una nube arriba que le va lloviendo. Si yo salgo con esa nube arriba desde mi casa y me está lloviendo todo el tiempo, es porque yo estoy en una actitud, en un ambiente de reactividad. Pero si yo salgo con mi propio clima y yo decido que lo que va aquí arriba es una nube, pero con su sol brillante, entonces va a ser mi día, va a ser distinto. Mis decisiones van a ser diferentes y la gente lo va a sentir. Las personas con las que yo voy a hablar ese día, las personas lo van a sentir. La persona proactiva se apalanca en sus valores, en la manera como hace las cosas. Por ejemplo, las personas que dicen, yo lo que hago trato de hacerlo bien. A mí, yo no quiero dejar las cosas a media. Yo quiero, y lo que inicio, lo termino. Esos son valores que definen a esa persona proactiva. Son valores que te ayudan a ir por tu meta, a lograr los objetivos que tú te pones. ¿Verdad? También esas personas sí pueden tener los estímulos externos, le pasan situaciones. Yo salí y bueno, ajá, bueno, llovió o me pasó algo o se me dañó el carro y no pude salir a la hora que tenía pautado. Ajá, pero yo puedo agarrar una rara y decir, ahora no voy para ningún lado. Y me quedo en mi casa. Y eso es una reacción. Una persona proactiva dice, no, yo voy a solucionar esto. Bueno, me retrasé un par de horas, pero yo lo voy a solucionar y lo voy a hacer y voy a tratar de estar del mejor humor posible. Del mejor humor posible. A veces salimos con una buena actitud y nos suceden cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Gestionar. Sí, nos podemos molestar, nos podemos sentir mal, nos podemos sentir frustrados, pero no me puedo quedar ahí. La persona proactiva tiene que seguir adelante, tiene que decir, bueno, ajá, me sucedió esto, esto lo puedo cambiar y esto no. Y allí, ahorita vamos a ver una herramienta para eso que es muy poderosa y que ustedes pueden tener en cuenta en su día a día. No necesitan hacerla en un papel porque eso, cuando lo aprendemos a hacer, empezamos a hacernos preguntas para tomar las decisiones. ¿Qué pasa con las personas reactivas? Las personas reactivas, oye, si llueve, no salgo. Si está haciendo frío afuera, no salgo. Esa es una persona reactiva. ¿Ok? También se ven afectadas por la manera como se relacionan con otras personas. Ay, no, yo no voy a ir para ese spa porque ahí va a estar Tulanita y Tulanita Samuel me cae tan mal. Entonces, no, yo no voy a ir. O sea, ¿por qué no vas a ir? Porque está una persona allí que a ti no te agrada. Realmente tú vas a permitir, eres tú quien le está dando permiso a esa persona de que afecte tu día, de que afecte tus resultados, de que tú dejes de ir a un sitio por otra persona. Tú le estás dando el permiso a esa persona de que se meta en tu vida, que te afecte, que te haga cambiar de opinión. Y eso no lo hace esa otra persona. Eso lo hiciste tú. Es tu decisión. ¿Ok? Las personas reactivas construyen su vida emocional en base a la conducta de otras personas. Ah, y si todos van para allá, entonces yo sí voy. Pero si no van, no, yo tampoco voy. Sí, entonces no podemos ir así por la vida. No podemos ir así por la vida. Porque nosotros no dependemos de los demás. Dependemos solamente de nosotros mismos. ¿Cómo te hablas a ti mismo? O a ti misma. ¿Ok? Quiero que me digas cómo te hablas. Si te hablas de una forma proactiva o te hablas de una forma reactiva. ¿Ok? ¿Cómo te hablas? Fíjense. Disculpen que se cayó un momentico la conexión de la lámina. Las personas proactivas se hablan de manera viendo cuáles son sus alternativas, buscando posibilidades. Eliges la respuesta que vas a tener ante las situaciones. Dices, bueno, pase lo que pase, yo voy a lograr al final mi rango. Pase lo que pase, yo voy a hacer tal cosa. O sea, me pongo los objetivos y voy por ello. ¿Cómo lo dije ahorita? ¿Cómo lo dije ahorita? Muy bien. Aquí dice, Lorena está hablando de cuando nos tomamos las cosas de manera personal. Eso también está en los cuatro acuerdos. Y ese escrito, ese libro es maravilloso. Esos cuatro acuerdos deberíamos aplicarlos en nuestro día a día. ¿Ok? Fíjense. Las personas reactivas, más bien, dicen, bueno, si yo, si esta, si... Si hacen tal cosa, entonces yo hago lo otro. Estoy esperando las decisiones, la manera como actúan los demás para yo tomar mis decisiones. Y eso no es lo que deberíamos hacer. Lo que deberíamos hacer es que nosotros tengamos nuestras propias decisiones, que seamos firmes en esas decisiones, y no esperar por otras personas. Ok, vamos a tratar de entrar nuevamente para poderles compartir la presentación. Sachenca, hay algo importante mientras reglas la presentación, y eso es lo que va pasando, es que tú vas condicionando la vida. No voy porque está esta persona, no hago porque está haciendo, y cuando voy viendo, toda mi vida está condicionada a cualquier factor externo, y no parecía que tu vida interna, yo interno, no valiera nada, y por eso que uno ve ese débil, tienes que salir adelante. Hoy, este fin de semana, este fin de mes, tienes que tomar tus decisiones. Tú eres dueño de tu propia vida. Recuerda que Dios te hizo como un libro en blanco. Tú vas a escribir ahí lo que quieras, no condicionado. No, bueno, voy a escribir hoy, que bueno, si Bexayda me lanza y leudí en una promoción, yo voy a hacer algo. ¿Saben qué? ¿Y dónde están mis 800? ¿Dónde están mis 1.500 dólares? ¿Dónde están mis 2.000 dólares? Bueno, si la señora Duby lanzara en Colombia una promoción, es decir, ya va, eso no tiene que ver nada, no puedo condicionar, igual como que las relaciones de pareja. Cuando es bueno, la lluvia, el tiempo, la pareja, no, no condiciones tu vida, tú eres libre, libre albedrío, vamos, vamos, este fin de semana es de poder y de reaccionar ante todas las cosas que queremos, cuéntanos, ¿cómo va esa computadora? ¿Ya no nos está condicionando? Yo ya entré, necesito que me den de nuevo el compartir pantalla, porque me imagino que cuando me salí, se salió de tu anfitrión. Este, me avisa señora Bexayda para compartir. entonces aquí hablamos de un tema importantísimo que también tiene que ver con ser proactivo o ser reactivo, que es, ¿dónde pongo yo el control de las cosas? ¿verdad? Si el control de las cosas es mío, aún no puedo compartir, por favor. Si el control de las cosas, ahora, ok, si el control de las cosas las pongo fuera, o las pongo dentro de mí, ok, o las pongo dentro de mí. Nosotros, eh, es importante que sepamos, y aquí voy a la herramienta que a mí me gusta siempre recomendar, que se llama el círculo del control y el círculo de la influencia. A veces cuando yo recibo una persona que está muy cargada, que viene con muchos problemas y unos pensamientos allí que le afectan mucho, entonces, ¿qué hago yo? Yo le digo, hazme una lista de las cosas que te preocupan. Quiero que me hagas una lista de las cosas que te preocupan. Y, bueno, uno empieza a hacer su lista, y en esa lista hay un montón de cosas. Desde la inflación, desde la educación de mis hijos, desde, eh, todo lo que, lo que tenga que ver, bueno, me, me preocupa el clima, o sea, me pueden preocupar muchísimas cosas, pero entonces, eso que me preocupa, ¿está en mi control? ¿O no está en mi control? Ok, aquí tenemos una herramienta que se llama círculo de la, de control, o círculo de la influencia, que ya la vamos a ver, donde vamos a ver, cómo se trabaja, yo le digo a las personas, haga una lista de lo que les preocupa, y, normalmente me hacen, le digo, haga un círculo, y meta dentro de ese círculo, el círculo pequeño, el círculo que está dentro, ¿cuáles son esas cosas, de esa lista que me hiciste, de las cosas que te preocupan, ¿cuáles son esas cosas en las que tú, realmente tienes control? ¿cuáles son esas cosas? y eso lo tienes que poner allí, en el centro, y dejar afuera, en el círculo grande, las cosas que te preocupan, pero que no están en tu control, porque a veces, nos ocupamos, ocupamos tiempo, ocupamos energía, ocupamos pensamientos, en cosas que no están en mi control, entonces las personas proactivas, centran sus esfuerzos, solamente, en el círculo de influencia, se dedican, a esas cosas, que, yo sé, que si yo hago algo, voy a obtener un resultado de eso, ok, y aquí, el control, tiene unas variantes, tengo el control directo, que es mi actitud, que es lo que yo puedo pensar, lo que yo puedo hacer, lo que yo puedo decir, lo que yo puedo hacer, sobre todo, el hacer, que siempre hablamos aquí, de tomar acciones, de ir por aquello, que necesitamos, yo tengo control directo, sobre mi propia conducta, sobre todo lo que yo hago, puedo tener un control indirecto, hacia otras personas, y cómo es eso, un control indirecto, hacia otras personas, bueno, el control indirecto es, cómo yo, influencio, a otras personas, ojo, influencia, no manipulación, la manipulación, es otra cosa, la influencia, cómo se ejerce la influencia, desde el ejemplo, si yo soy líder, y ahorita la señora Bézzi, puso un ejemplo, que si mi líder, el líder que me tocó, bueno, si me hubiese tocado tal líder, me hubiese tocado tal otro, yo como líder, tengo que darle el ejemplo, a mi equipo, tengo que darle el ejemplo, a las personas, que están conmigo, verdad, y cuando yo hago eso, esa persona, que está en mi equipo, va a aprender, siendo congruente, sí señor Lorena, que lo que decimos, pensamos, y hacemos, sea cónsono, sea congruente, ese control indirecto, es cuando yo logro, influenciar a otros, desde mi hacer, desde lo que yo hago, desde la manera, como yo actúo, yo como líder, le puedo dar el ejemplo, cómo aprenden los niños, los niños aprenden, viendo lo que hacen los demás, y él intenta hacer eso mismo, que hacen los demás, por lo general, tratan de imitar a sus padres, a sus figuras de referencia, si es un niño, que se está criando con la abuelita, él va a hacer lo mismo, que hace la abuelita, si la abuelita, pasa todo el día peleando, el niño va a ser así, va a pasar todo el día peleando, discutiendo, o quejándose, si la abuelita, es una abuelita cariñosa, es una abuelita, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, lo va a enseñar, de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, influenciamos a otros, desde nuestro hacer, no desde el decirle, ve tú y haz esto, haz esto, ve tú y haz esto, no, eso no es influencia, eso sería manipulación, influencia desde mi hacer, desde lo que yo hago, esa persona está viendo, lo que yo hago, esa persona está aprendiendo, de lo que yo hago, ¿ok? Y, tenemos, el control cero, sin control, aquellas cosas, que yo no puedo contar, como por ejemplo, ¿qué? Vamos a poner aquí, un ejemplo, de un tema, muy hermoso, que nos dio Lina, esta semana, sobre nuestras finanzas, ¿qué puedo hacer yo, ante la inflación? Yo puedo cambiar la inflación, ¿yo puedo disminuir la inflación? Probablemente no, ¿verdad? No podemos, no podemos cambiar, lo que está pasando, a nuestro alrededor, depende de otros factores, que no es, no es lo que yo hago, pero, ¿qué sí puedo hacer yo? ah, bueno, yo puedo evaluar, ¿dónde pongo mi energía, mi dinero, cómo administro el dinero que obtengo, cómo regulo mis gastos, yo anoté todo Lina, yo anoté todo lo que tú dijiste, porque me encantó, me encantó, lo disfruté, y además aprendí muchísimo, entonces, yo no puedo controlar la inflación, pero sí puedo tomar medidas, en mi casa, de dónde yo voy a invertir mi dinero, cuánto dinero voy a invertir, en algo, cómo yo regulo mis gastos, ¿ok? y eso lo vivimos en el día a día, entonces, lo quise poner aquí, como ejemplo, porque a veces decimos, me preocupa la inflación, es que la inflación, nos va a volver locos, bueno, te va a volver locos, si tú no sabes, qué hacer con eso, si tú dejas, que la inflación, tome el control de tu vida, si tú, no haces todas esas recomendaciones, que nos dio Lina, el lunes, ¿ok? y tenemos, las personas, reactivadas, reactivas, ¿qué pasa cuando yo, agiganto la preocupación, cuando yo lo único que hago, es pensar, 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 y no actúo, entonces, mi círculo de la preocupación, en vez de ponerse más chiquito, y yo soltar aquello, sobre lo que no tengo el control, se pone más grande, se pone más grande, y reduce lo que yo hago, ¿por qué? porque me paralizo, la preocupación, me paraliza, entonces, empiezo, empiezo, a mirar, el defecto de los demás, empiezo a mirar, los problemas, gigantes, crecen mis miedos, me paralizo, evito la acción, y si yo me paralizo, ¿qué va a pasar, en mi vida? me van a comer esas preocupaciones, ahí sí me va a comer la inflación, ¿ok? me centro, en los problemas, de aquellas circunstancias, que me rodean, y yo, no hago nada, y si yo no hago nada, estoy, dejando, que aquellas cosas, u otras personas, controlen mi vida, y yo no necesito eso, en mi vida, yo necesito controlar mi vida, tener el poder de decidir, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, y eso está dentro de tu círculo de influencia, no necesitas que nadie te lo diga, tú tienes el poder de decisión, entonces, si yo dejo que los demás decidan por mí, tus preocupaciones crecen, te paralizas, no haces nada, te centras en la queja, te centras en las preocupaciones, y el círculo de influencia, se va achicando, y el círculo de preocupación, se va agrandando, ¿ok? fíjense lo que dice, Paulo Coelho, acerca de esto del control, en el afán de intentar controlar a los demás, olvidas que la única persona a la que tienes el deber, y el derecho de controlar, es a ti mismo, la única persona a la que puedes controlar, es a ti mismo, ese es un pensamiento hermosísimo, de Paulo Coelho, y que me parece súper acertado, para este ejercicio, del círculo de la preocupación, y el círculo de la influencia, si alguien quiere realizar este ejercicio, de manera detallada, me puede contactar, y yo con mucho gusto, le doy las orientaciones, y hacemos una sesión, de coaching, para que ustedes puedan, liberarse, de todas esas cosas, que les preocupan, que les llenan la mochila, que les pesan en la mochila, y que ustedes a veces, no, o sea, ¿quién puede viajar con una mochila, si te va a doler la espalda, te va a doler la espalda, te va a doler todo, y va a llegar un momento, en que no vas a poder avanzar, entonces, libera, suelta, aquellas cosas, sobre las que tú no tienes control, lo único que tú puedes controlar, es a ti mismo, y a las cosas que tú haces, y las cosas como, como tú las ves, y para eso necesitamos cambiar, pero no cambiar, por fuera, cambiar, de adentro, hacia afuera, como yo siempre digo, todo lo que nosotros, hacemos adentro, va a tener un resultado, hacia afuera, entonces, sé distinto, tú, eres único, eres única, eres una persona, única, no tienes que parecerte a nadie, sé distinto, sé auténtico, sé tú mismo, sé proactivo, toma la iniciativa, ya hablamos de la iniciativa, hablamos de la responsabilidad, hazte responsable, de las decisiones que tomas, sé creativo, ve más allá, no te quedes con el ABC, sino que sé creativo, da un paso más, da un poquito más del 100, a veces decimos, hay que dar el 100, hay que dar no el 100, el 101, el 102, el 103, en todo lo que hacemos, sé cooperativo, haz ese trabajo en equipo, ayuda a los demás, ten esa capacidad de servicio, de la que siempre nos habla el señor José Luis, y la señora Duby, y la señora Bexy, esa capacidad de servicio, esa capacidad de servir a otros, genera esa cooperación, cuando las personas se sienten acompañadas, sienten que tú les prestas un servicio, esas personas se abren contigo, te ayudan, se convierte en algo mutuo, un trabajo en equipo, entonces tienes que ser en eso, tienes que ser abierto, todo lo que nosotros damos, se convierte en un ciclo, donde también lo recibimos, y como yo siempre digo, no podemos dar lo que no tenemos, entonces trabaja en ti, porque cuando tenemos presión, va a salir lo que está dentro de ti, si yo tengo una naranja, y la exprimo, va a salir jugo de naranja, no va a salir jugo de limón, ni va a salir jugo de sandía, ni va a salir, no va a salir nada de eso, va a salir jugo de naranja, entonces, ¿qué jugo tengo yo adentro? ¿Cómo me defino? ¿Qué soy? ¿Qué tengo dentro de mí? ¿Vamos a trabajar de adentro? Sé positivo, esa actitud positiva, así como estaba bailando, hoy es viernes, y el cuerpo lo sabe, sé positivo, y sé paciente, cuando tú trabajas, por lo que tú deseas, y sabes que lo estás haciendo bien, y sabes que estás haciendo lo que necesitas, para lograr algo, esos resultados van a llegar.